Bueno, estamos en Cerro Cordón, a 135, casi 150 metros sobre la altura de Puerto Aysén. Según el alcalde que nos ha traído hasta acá, al cual agradecemos desde antemano, dice que aquí se escucha el ruido del silencio y el trinar de los pájaros. Alcalde, cuéntenos de estos proyectos. Bueno, la verdad que esto es un sueño. Nosotros incorporamos algunos años como patrimonio de Aysén, el Cerro Cordón, llevando masivamente, en un primer momento, a 150 personas, luego a 180, 200, ya más de mil personas en forma masiva, para, repito, incorporar al patrimonio de Aysén en este cerro. Pero no basta y no era suficiente hacer eso. Por tanto, decidimos emprender una aventura quijotesca para algunos, y para nosotros muy real, que es construir un mirador, luego de hacer un camino, no voy a hablar de una senda, sino un camino hasta 150 metros de altura, donde, repito, vamos a hacer un mirador y una hostería para ser el primer paso de un proyecto mucho más ambicioso, que es llegar, si Dios así lo permite, en tres, cuatro años, hasta la cima del Cerro Cordón, a 1.316 metros de altura, donde hay, diría, una escena maravillosa, y no lo digo por ser el alcalde, sino más bien por ser un ciudadano más que queda extasiado con la belleza que de allí se puede apreciar. Si uno mira al frente, puede ver Laguna Los Palos, ve las cumbres de las cordilleras nevadas, ve allá abajo al Cerro Marchand, si mira hacia atrás, ve el Lago Riesco, si sigue, levanta un poco más la vista, ve el Lago Cóndor, si mira hacia la derecha, ve Laguna, que es el Lago Portales, si mira al frente, levantando la vista, ve Laguna Los Palos, la verdad es que se ve a la izquierda, hacia atrás, se ve Chacabuco, se ve el encuentro del río Aysén con el mar, Bahía Cantilada, la verdad es que es un lugar paradisíaco, hermoso, y por tanto estamos interesados en no solo incorporar esto, no solo hacer mirador o hostería, sino que estamos de verdad convencidos de que si hace 200 años alguien con las uñas probablemente llegó a la cima del Cerro San Cristóbal en Santiago, hoy con más tecnología y con la misma voluntad de que aquello, nosotros podemos llegar a la cima, lo que va a significar una tremenda oportunidad turística para Aysén. Soñamos con un Aysén que esté abierto a la llegada del turismo regional principalmente, esperamos tener aquí muchos coyequinos compartiendo nuestra belleza, compartiendo la amistad de vivir en la Patagonia, como hoy día ya lo están haciendo muchos en Bahía Cantilado, donde prácticamente esta playa se está convirtiendo en la playa de los coyequinos, cosa que nos satisface, nos llena de orgullo, y luego también muchos, pero muchos argentinos nos están visitando, lo que significa una oportunidad de trabajo para nuestros restaurantes, para nuestras carnicerías que le venden más carne a ese restaurante, para la panadería que le vende también más pan, para nuestros servicentros, para los chicos que hacen turismo, para los que están atreviendo en los calles, para los que están haciendo emprendimientos con botes a pedales, en definitiva los que nos traen prosperidad. Alcalde, estoy viendo también trabajo en la Isla Día, ¿qué se nos viene ahí? Bueno, la Isla Día se va a convertir, y seguramente dirán algunos, el alcalde está hiperventilado, pero no es así. En los próximos seis meses se convierte la Isla Día en el rincón natural quizás más visitado de la región. Allí se están haciendo veredas en el contorno, ciclovías, estamos instalando juegos para los niños, unos quinchos muy similares a los que existen en la energía austral, aunque introduciendo en algunas mejoras, especialmente con agua, con luz, dotándolos de alguna otra implementación. Luego se instalan baños luminarias desde el puente Ibaña hasta un nuevo puente que vamos a hacer al final de la isla, en Francisco Mosó. En esa misma isla ambicionamos y lo aprovechamos de anunciar que darle espacio a lo educativo, y por ello estamos realistrando seis mulas que compramos en su oportunidad, que son animalitos muy inteligentes, muy dóciles, que no se encabritan como el caballo, que simplemente cuando ven peligro se empacan, lo que ofrece mayor seguridad a los niños. Alcalde, la pregunta que se debe estar haciendo el televidente al mirar tanta visión, tanta proyección y hechos que son concretos, porque este camino está realmente ya bastante avanzado. Estamos a nueve meses de una elección municipal, ¿este es un proyecto municipal o un proyecto Oscar Catalán? Todo, a ver, aquí no hay llanero solitario. Tal vez el alcalde sea el de las ideas, porque tiene la posibilidad al estar al mando del municipio de llevarla adelante, pero aquí las cosas no se hacen sin equipo. Cada, así como la naturaleza, la humilde lombriz contribuye a generar humo, y acá también el más humilde de los trabajadores contribuye a hacer posible estos objetivos. No lo digo por caer bien ni por resultar simpático, y voy a poner un ejemplo. Trajimos hace pocos días a Leodán, que nos maravilló a los que ya tenemos algunas canas con sus canciones. Y este Leodán, sin que el contrato lo obligara, luego fue a Santiago un programa de mucho gusto, del Megavision. Y al contemplar el público que lo escuchó, que bajo la lluvia le aplaudía y le volvía a pedir que cantara, hizo un comentario tan bonito de Aysén, de su gente, y por cierto, también fue muy generoso en sus palabras con este alcalde y la municipalidad. Pero eso solo fue posible, porque el funcionario que lo fue a buscar, que es un conductor, un chofer, como lo son otros, humilde en su trabajo muchas veces, lo atendió muy bien, paró en el sector de la Cascada de la Virgen, le permitió tomar fotos y todo, de forma tal que la persona se fue agradecida de la ciudad. Y eso lo hizo hablar bien. Entonces eso habla de que el trabajo siempre es en equipo. Tal vez alguien da las ideas, pero el trabajo bien hecho lo hacen los funcionarios municipales. Bueno, agradecemos. Dejamos hasta aquí este contacto con esta vista maravillosa. Vamos a mostrarle, bueno, naturalmente que dicen que la televisión es imagen y la imagen habla más de mil palabras. Quiero agradecer al alcalde esta gentileza suya hacia nuestro canal. Gracias. Muchas gracias. Éxito nomás. Gracias.